Trabajó la maleja. La maleja. Bueno, gracias. Vamos a ver por Facebook. Sí. Claro que sí. ¿Ya me voy o voy a hablar con él? Atención, por favor. Sofía. Sí, gran hermano. Realmente fue un gusto tenerte en nuestra casa. Gracias. Un placer recibirte en nuestro país. Espero que vuelvas. Este es tu país, esta es tu casa. Gracias. Voy a vivir aquí. Claro, conmigo y con todos nosotros. Vamos a agarrarnos siempre de tu hermosa sonrisa y tu amabilidad. Gracias. Muchas gracias. Te mando un beso grande, un abrazo. Gracias, gran hermano. Y viva Israel y viva Argentina. Gracias. Chao. Hasta pronto. Muy especial cosa para mí. Vamos a ir. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rodrigo. Me amen. No, me amen. Me amen. Me amen. Yo me amen. Chao. Chao. ¿Puedes dormir ahora en mi cama? Buen suerte chicos. Buen suerte a todos, que lo mejor va a ganar. Nadji, muy bien conocerte. Saludos a todos. Chicos, mandamos un saludo. ¿Van a venir? Sí. ¿Vos también? ¿Vas a venir? Lo voy a recordar todos. ¡Vamos a decirle quién voy a ver! ¡Me amen! ¡Me amen! ¡Me amen! ¡Hola! ¡Bienvenida! Muy buenos chicos, me gustan. Pasaste muy bien, ¿no? Sí, claro. ¿Te divertiste? ¿Cómo vacaciones? ¿En serio? Sí, es más divertido aquí. ¿Más divertido acá? Sí. ¿En serio? Mirá que se veía que la pasaban bien en Israel, ¿eh? Se veía, se lo veía todo bailando. A Israel es diferente. ¿Por qué? No hay que hacer, no hay que hacer, no hay pool, piscina, todo, no hay fiestas. Hablamos, blablabla. ¿Qué tal las fiestas acá? ¿Tú estarán? Están bien. Un poco aburridas. Porque no hay mucha gente y uno se va allá, uno se va a fumar y no hay nadie. Es cierto. Hablabas recién con Mariano de esto de la diferencia en la casa entre Argentina y Israel. Ustedes no están divididos en grupos. No. Los chicos sí. ¿Dónde te sentiste más cómoda? ¿Sentiste la división de los grupos? Sí. Hay una... Hay veces que ellos se sienten aquí, ellos se sienten aquí, hablamos, hablan más con los chicos de su grupa. Lo dije que es un poco lástima porque el juego es individual y al final van a votar. Podrían disfrutarlo mucho más, pasándole mejor. No es que no te quieren o no se gustan. No sé por qué es así. Sí. Pienso que es como acostumbrado, que siempre es así. Sí, puede ser. Esta edición quizás se dio de esta manera. Bueno, ¿extrañas volver a Gran Hermano Israel o preferís quedarte acá? Es muy bueno aquí, pero claro que extraño. Extraño a mis amigos y mucho más extraño a mi familia. Bueno, y tenés que volver a jugar porque vos seguís en juego en la otra casa. ¿Volvés con más energía, volvés con más pilas, te ves como ganadora? Eh, volvió con más, hay que contar, hay que hablar de cosas, van a ser dos días muy interesantes, pero después lo mismo. Todo lo mismo. Lo juego es muy, lo juego es muy difícil. Bueno, vos sabés que yo te tengo que contar algo que no es tan secreto, porque ya sabés que Andrea del Boca te habló vos, te mandó un beso, pero para ella vos sos la ganadora. Así que te tenés que ir con esa energía positiva a encarar el juego en Israel con todo. Para mí no es tan importante. ¿Ganar? Sí. ¿Qué es importante para vos en esta experiencia? Eh, llegar al final es importante, pero lo más importante es que fui mucho tiempo a la casa y que disfruté muchas cosas, muchas misiones y todo esto que es más interesante. Ganador, solo uno. Es cierto. Entonces no te vas al Gran Hermano por el dinero, vas para la experiencia. ¿Te llevas algún amigo de Gran Hermano Israel? ¿De Israel? Claro, del Gran Hermano de la casa de Israel. ¿Amigos? ¿Sentés que te llevas algún amigo? Sí. Estoy segura que vamos a ser amigos y hablamos, claro, mucho, muchos de ellos. Bueno, me parece muy bien. Venga para acá, porque ahora vas a tener un poquito de tiempo libre, ya lo sabés. Vas a poder disfrutar algunas cosas de Buenos Aires y después te vas a volver a Israel. Sí. Así que, si te parece, vamos para el debate, acá gritan mucho. Y nos vemos, vos lo vas a ver a Mariano y a los chicos allá. ¿Me acompañás? Gracias. Vamos, vamos entonces. Me voy con Sofía, Mariano. Vamos, Luli, aquí seguimos. Abandona la casa de al lado, Luli. Y aquí estamos nosotros esperando a Sofía en el estudio. Tenemos listo su lugarcito para charlar con ella sobre su experiencia en esta casa de Gran Hermano.